Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental. Como sabéis, también según uno de los acuerdos de los portavoces de los distintos grupos políticos, en aquellos casos donde hubiese un consenso de las distintas mociones, bueno, pues en aras de optimizar tiempo, cuando todos pensamos lo mismo e igual, por lo que no tenía mucho sentido hacer un debate sobre algo en el que todos pensamos igual y queremos aprobar. Así pues, hoy en este pleno, pues en este consejo, esta comisión, hay muchos puntos que se dan así, y por tanto, en ese caso, evitaremos el debate. Primer punto orden del día, aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Si ha quedado todo bien reflejado, se dan aprobadas las actas. Y segundo punto, moción que presenta el Grupo Socialista relativa a la adecuación del parque existente en la calle Poeta Bernardo de la Torre, en el distrito Palma-Palmilla. Esta moción que presenta el Grupo Socialista, bueno, pues es una de las que hay un consenso unánime por parte de todos los grupos. Si bien es cierto, hay una petición de palabra de don Pedro Luceño Martín, en representación de los propietarios de perros que acuden al Parque de la Universidad de la Roca. Por tanto, Pedro, cuando usted pueda, acérquese al atril, pulsa el botón que pone «hablar» y todos le escuchamos. Buenas tardes. Hablo en nombre de los propietarios de perros que frecuentamos el Parque de la Organización La Roca y de las 600 personas vecinas de la zona que han apoyado nuestra petición, que no es otra que acondicionar el Parque de la Roca como parque canino. Cuando yo estudiaba derecho, mis profesores me enseñaron que una de sus fuentes es el derecho consuetudinario, que, como saben, consiste en que los hechos, cuando constituyen un hábito social que se prolonga en el tiempo, acaban por producir en la conciencia de los individuos la creencia de que es un derecho adquirido. De tal forma que lo que en principio fue simple uso es visto más tarde como una manifestación de un derecho. Así, la costumbre del pasado se convierte en la norma del futuro. La costumbre ética es ley. El parque ha venido siendo utilizado de facto como parque canino desde hace años. Por ello, pedimos que se legalice esta situación emanada de la costumbre. Nuestros queridos animales no son simples mascotas de compañía, sino que llegan a convertirse en uno más de nuestras familias. Los que acudimos al parque nos encargamos no solo de recoger sus excrementos, sino que recogemos las botellas, cristales y otras basuras que dejan los jóvenes que lo frecuentan. En suma, mantenemos el parque limpio. Existe una demanda social que pide en esta zona un parque que sirva de esparcimiento para nuestros perros. Tenemos entendido que se pretende dejar una parte del parque para zona infantil. Queremos dejar claro que no nos oponemos a ello, pero sí debemos advertir que el dinero público que se utilice para ello no sé hasta qué punto va a dar un gran resultado, puesto que allí existen cuatro parques infantiles en la zona y lo que pensamos o tememos que pueda ser utilizado por jóvenes para seguir con sus botellones y sus roturas de cristales. Pero, en fin, no nos oponemos en todo caso. Málaga, como ciudad turística, debe convertirse en ejemplo de la defensa de los derechos de los perros, para así equipararnos a otros países de nuestro entorno. Por lo dicho, pedimos al Grupo Popular que apoye nuestra causa, ya que de esa forma estaría atendiendo la demanda social existente y serían coherentes con su defensa de las mascotas en el Congreso de los Diputados. Agradecemos al Grupo Socialista el apoyo que nos ha prestado. Esperamos el apoyo del Grupo de Ciudadanos porque no entenderíamos que hayan conseguido, a través de la iniciativa de un malagueño, Guillermo Díaz, que se apruebe una ley en defensa de los derechos de los animales y ahora no apoyasen nuestra demanda. Pedimos tanto a Izquierda Unida como a Podemos que también defiendan nuestra justa causa en coherencia con su ideología. Pero nuestros perros no entienden de ideologías políticas. Ellos solo les piden a ustedes que les dejen un lugar para su esparcimiento y disfrute del aire libre. Ellos solo les piden que por una vez, esta vez, como parece que ha ocurrido, aparquen sus rencillas políticas y tan solo piensen en su bienestar y les concedan el espacio del Parque de la Roca. En definitiva, ellos solo les piden que no les condenen a ir siempre cogidos por una correa atada a su cuello. Muchas gracias. De todas formas, a modo de postdata y mientras este tema se soluciona, por favor, repongan la puerta del parque que llevaba allí más de treinta años y que de forma insólita retiraron hace un par de meses operarios de este ayuntamiento. No sabemos por orden de quién. Muchas gracias de nuevo. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, Pedro. Bueno, ha quedado claro. Bueno, la señora Míndez quiere agradecer la intervención, pero, como hemos dicho anteriormente, no va a haber debate en el sentido de que todos estamos de acuerdo. SEÑORA MÍNDEZ. No, soy simplemente agradecer a Pedro su intervención y también agradecer a todos los grupos políticos del apoyo de la iniciativa y, por tanto, bueno, pues que pronto los vecinos y vecinas puedan disponer de ese espacio ya como tal Parque Canino. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, señor Casar también pide la palabra. SEÑOR PRESIDENTA. Gracias, presidente. Buenos días a todos los presentes y darle las gracias a Pedro por su testimonio. Pero sí quería hacerle varias puntualizaciones a lo que usted ha dicho con respecto a mi partido político y al Grupo Municipal de Ciudadanos. Supongo que será por desconocimiento. No se sabe usted que yo personalmente lidero en mi partido todas las medidas animalistas. Es decir, que todo eso que ha dicho usted de Guillermo Díaz no es que yo tenga que hacer lo que diga Guillermo Díaz o seguir la línea, porque la línea la he abierto yo. Es importante que lo sepa. Dentro de Ciudadanos yo soy la persona que lidero todas las medidas animalistas. De hecho, Guillermo, a instancia mía, hizo esa propuesta. Y, es más, le voy a contar algo más. Aquí en la línea municipal, el Grupo Municipal Ciudadanos, desde el minuto uno, ha cogido la bandera del sacrificio cero. Hemos hecho ya dos parques caninos que he proyectado. Y ahora supongo que, si tiene a bien el presidente, pues comentarle un poco los planes que tenemos. Porque le puedo asegurar que el Grupo Municipal Ciudadanos, con la complicidad del equipo de gobierno que tiene una misma sensibilidad, tenemos un plan específico para dotar a Málaga de parques caninos. Le podrá hablar de que hemos llevado una propuesta adelante que es Málaga Friendly, Pets Friendly, para que las personas que nos visiten con las mascotas puedan tener derechos en la ciudad. En definitiva, le agradezco sus palabras, pero tenga la certeza que del Grupo Municipal Ciudadanos y la persona, su portavoz, que soy yo, estamos muy concienciados en esto. Vamos a tratar de seguir trabajando para que Málaga sea una ciudad donde consigamos el sacrificio cero. Y le aseguro de que, coincido con su diagnóstico, Málaga se merece estar entre las ciudades que creo que son modernas, no solo en España, sino en Europa, porque es el reflejo de cómo venimos tratando a nuestras mascotas. De todas formas, muchísimas gracias. Si hay cualquier duda, estoy en la segunda planta y con muchísimo gusto le diré todas las propuestas y medidas. Incluso si se queda un ratito más, traigo una moción que vamos a presentar al equipo de gobierno para tratar de conseguir el sacrificio cero. Y cuente con nosotros, como aliados firmes, para luchar y trabajar por los derechos de las mascotas. Muchas gracias. Bueno, se suponía que no había debate, cuando todos pensamos lo mismo. Ahora queda otra moción, entera, que va a hablar de este tema también, donde podremos todos esparcirnos alegremente y quedarnos satisfechos con nuestro mensaje. Por lo importante, como estamos de acuerdo, votemos a favor. Bueno, porque sabéis por qué. A ver, comenta vuestro voto. Votemos la moción. Unanimidad. Muchas gracias. Punto número tres. Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos en relación a la necesidad de seguir redoblando las medidas conducentes a lograr el fin del sacrificio cero animal. Señor Casab. Gracias, presidente. Conseguir el sacrificio cero animal en Málaga es una de las prioridades de ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga. Sabemos que no es fácil. Y, además, hay que decirlo, hemos encontrado un cómplice, un buen cómplice al equipo de gobierno para llevar todas estas medidas adelante. Ya en la negociación presupuestaria del año 2016 se vio reflejado un incremento presupuestario de 50.000 euros para apoyar con subvenciones directas para apoyar a la protectora de animales. Y, además, hemos promovido mejoras en el zoo sanitario de Málaga. En estos días se han comenzado con las adopciones gratuitas en el propio centro sanitario. Y lo que viene a decir es que ahora un malagueño puede adoptar perros y gatos con su microchip, con sus vacunas, sus estudios veterinarios y su esterilización cubiertas sin tener que pagar nada extra. Entendremos que es un gran paso. Entendemos que estamos en la buena dirección, ya que ha bajado la mortandad en un 15 por ciento, pero creemos que todavía es insuficiente. Por eso vamos a llevar a la negociación presupuestaria del año 2018 una batería de medidas extra, como es seguir aumentando la partida presupuestaria a la protectora de animales. Me congratula ver unas declaraciones del señor Jiménez que la cuantía incluso va a ir por encima de las expectativas que tenía el Grupo Municipal Ciudadanos. Pero también creemos que Málaga debería tener, dentro de la Policía Municipal, una unidad de policía local más especializada en los animales y en el bienestar animal. Además, también creemos que hay que seguir haciendo campañas de concienciación para fomentar lo que es la adopción de estas mascotas, no solo aquí en Málaga, sino a nivel internacional, porque los datos reflejan que hay un interés en otros terceros países en seguir adoptando, porque tienen la suerte de que allí no hay sacrificio, incluso les hace falta tener más mascotas para poder adoptarlos, pero el coste es caro y creemos que aquí el Ayuntamiento también puede ayudar a bajar estos costes. Y por último, y no menos importante, es para las personas que no tengan recursos, pues hacer un cheque social para que se les haga la esterilización gratuita y así evitar cámaras indeseadas y evitar imágenes de abandono, hacinamiento que estamos viviendo. Y desde aquí volver a repetir nuestro agradecimiento al equipo de Gobierno. Sí, voy a ir terminando. Agradecer al equipo de Gobierno por su sensibilidad y por poner en marcha este tipo de medidas que no me cabe la menor duda que harán de Málaga una ciudad más moderna de la que hoy somos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Casá. Señor Espinosa. Sí, simplemente posicionarme a favor de la iniciativa. Muchas gracias, señora Ramos. Nosotros de Málaga para la gente apoyamos esta moción y le vamos a recordar al señor Casá, que estamos de acuerdo con esta moción que trae, con todas las mociones de protección a la naturaleza, al medioambiente y a los animales que traiga, pero que había un antes. O sea, que desde mi grupo municipal, desde Izquierda Unida, ya anteriormente en otras corporaciones se habían traído iniciativas con respecto al sacrificio cero, a que Málaga tenía que tender al sacrificio cero en los animales. Así que nosotros aprobamos esta moción, como no podía ser menos, pero siempre recordando la historia y el trabajo de mis compañeros y compañeras que me precedieron. Muchas gracias, señora Galindo. Gracias, presidente. Bueno, por nuestra parte decirle al señor Casá que debería de utilizar la terminología adecuada cuando habla de sacrificio cero animal. Usted está hablando aquí de perros y gatos, no de toda la amplitud de sacrificio cero animal, porque le voy a recordar, señor Casá, que cuando se traen iniciativas, tanto a plenos de otras instituciones, evidentemente aquí no se han traído ninguna iniciativa con esa temática, con respecto al tema taurino, el grupo de ciudadanos se pone delante. Entonces, sacrificio cero animal es una terminología bastante más amplia que perros y gatos, a lo cual estamos totalmente de acuerdo de apoyar en ese sentido. Por otro lado, y yendo a la raíz del asunto, señor Casá, si nos atenemos solamente a los perros y a los gatos, le voy a recordar, y le voy a recordar, porque creo que usted lo sabe, igual que yo, que una mayoría de esos perros que acaban en las protectoras y en los centros zoosanitarios son perros que los cazadores pues acaban, digamos, desechando y acaban pues tirando a la calle, maltratando. Yo tengo mi perra, que es una cazadora que no servía a la pobre para cazar y acabo con una paliza en el centro zoosanitario y la tengo adoptada hace siete años, ¿no? Pero es que vosotros en el Congreso apoyáis la ley con respecto a la cacería. Digamos que hay como mucha incoherencia en eso de sacrificio cero animal. Sacrificio cero animal, señor Casá, requiere una terminología y requiere algo mucho más amplio, cuando de verdad estamos sensibilizados con los animales y con la vida en todos sus aspectos. Por nuestra parte, y dejando ya, digamos, ese debate, que sí que lo quería poner en lo alto de la mesa, lo que vamos a apoyar la moción, exceptuando el punto donde habla de la gratuidad de las adopciones en el parque zoosanitario, porque sí tenemos entendido que no están totalmente de acuerdo ellos en que eso sea algo gratuito. Y, por otro lado, el tema del registro del ADN, pues nos parece que incluso no encaja mucho en esta moción porque encajaría más en una moción que tuviera que ver con la limpieza de la ciudad, que tuviese que ver con la… Pero no me queda claro que un registro de ADN tenga que ver con la protección del animal. Creo que es algo que se tendría que estudiar de forma más amplia porque, sin ir más lejos, escuchas a la gente… Yo voy a adoptar un perro o voy a coger un perro, pero no voy a poner el chis porque temo a que me pongan la multa. Es decir, que ahí hay detrás una realidad de lo que no… Que, bueno, que se nos va un poco de las manos y creemos que se necesita un estudio un poco más amplio para seguir dándole a este tema. Por lo demás, exceptuando el punto 5 y el punto 7, apoyamos la moción. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, muchas gracias. Muy bien, señor Casal. Yo que le puedo decir que usted hace una defensa o tranza de que su grupo político es un gran defensor de la protección de nuestras mascotas en la ciudad de Málaga. Y a mí me parece muy bien. Pero creo que uno tiene que ser coherente cuando hace esa afirmación y cuando presenta una batería de propuestas en la línea de esta protección de los animales y mascotas en la ciudad de Málaga. Y digo que tiene que ser coherente porque la mayoría de las propuestas que usted hace aquí, usted se abstuvo en la enmienda que presentó el Grupo Municipal Socialista, que están aquí a las nuevas ordenanzas en septiembre del 2016. En ella hablábamos de las adopciones, hablábamos del tema de las escamadas indeseadas, hablábamos del control, hablábamos de las campañas, hablábamos también del sacrificio cero en el centro sanitario, en el cual también usted se abstuvo, por tanto, tampoco pudo salir adelante. En sí, yo creo que por esto digo un poco el hecho de que cuando hacemos esa defensa, pero luego después, cuando ha sido presentada por otros grupos políticos, además en el marco que nosotros entendemos que es el marco idóneo, que es en las enmiendas y en las ordenanzas donde se regulan y donde ahí se deben de aplicar todas esas medidas, pues el Grupo Ciudadanos, pues la verdad que no lo apoyó. Por tanto, me tiene que permitir que se lo diga con tristeza, pero se lo tengo que decir, porque además también le digo que nosotros también hablábamos, lo que usted habla ahora sobre el tema de la creación de un grupo especial de la Policía Local. Nosotros nos reunimos, fíjese cómo será el Grupo Socialista, que aún no aceptándonos la enmienda, algunas la aceptaron, pero muchas de ellas no se aceptaron a la que usted hoy está hablando. El Grupo Socialista pidió una reunión con el equipo técnico y con el concejal para abordar y profundizar y poder conseguir que muchas de ellas se pudieran sacar adelante. No lo dimos por perdido, porque nosotros sí que nos lo creemos de verdad y no nos queremos poner medallas. Lo que queremos es que esta ciudad se ponga a la vanguardia de la defensa de sus mascotas y puede ser posible, claro que puede ser posible. Y en la moción que hemos presentado antes, en la exposición de motivos, hemos detallado todas y cada una de nuestras propuestas que hemos hecho a lo largo de estos años. Muchas de ellas han sido aceptadas por el equipo de gobierno. El caso de los gatos, las colonias de gatos, la esterilización de los gatos, esa fue una propuesta del Grupo Socialista. Y esto hoy día, gracias a que se han visto que son propuestas aceptadas y buenas para la ciudad, se están poniendo en marcha. Y se han puesto en marcha muchas cosas o muchas propuestas de este Grupo Municipal Socialista. Nosotros nos dio mucha pena, sinceramente, que ustedes… Sí, por ir terminando. Nos dio mucha pena que no nos aceptaran esa enmienda, porque sabíamos que ustedes, bueno, apostaban por ellas y no nos la aceptó. Yo no sé si es que no se leyó la enmienda, señor Casá, no lo sé, o es que a lo mejor pensaban ustedes sacarlo como una propuesta suya. Por tanto, le digo con esa, digamos, con tristeza, porque podíamos tener esto ya dentro de una ordenanza y, por tanto, llevarla a cabo. Yo también decir con respecto a los acuerdos, y decía antes sobre el tema de la policía, que lo planteábamos nosotros y al final se habló que tenemos un grupo que se llama el Grupo Gruprona, que es una policía especial de protección del animal y que tiene el área del señor Cortés y que lo que planteábamos era incrementarla, incrementarla, ponerle más personal y, sobre todo, especializarla para que tuviera incluso también que los fines de semana pudieran trabajar, que ahora mismo creo que no hacen servicios en este campo. Eso fue también la propuesta que nosotros hicimos, como ya existiendo un grupo, pues se le dota de mayor personal. Y, bueno, con respecto al tema de la gratuidad, ya lo he dicho, Rosa, es verdad que la protectora no está muy de acuerdo de que sea gratuito el tema de la adopción en el zoo sanitario, fundamentalmente, además, también porque un poco también la línea que ha dicho el señor Casar, que planteaba su preocupación por el tema de las realas, el problema de los cazadores y, precisamente, son la protectora la que dice que la adopción va a permitir o la gratuidad va a permitir que los cazadores se aprovechen de esta situación. Por tanto, va un poco también en esa reflexión que hace el señor Casar respecto al tema de los cazadores. Por tanto, en esa nosotros no nos la vamos a apoyar, precisamente porque, además, en parte compartimos lo que dice la protectora y no nos gustaría que se adoptaran estos perros para después abandonarlos a gusto de los cazadores. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Midra. Bueno, yo sí que es al menos muy satisfactorio que todos los grupos intentemos ser los primeros en la lucha contra el maltrato animal y sacrificio y llegar al menos al objetivo del servicio, lo cual siempre es bueno, porque si todos queremos ser los primeros, así la institución, el ayuntamiento correrá más y será el primero. Y la cuestión es que ya veremos muchos años trabajando. El primer parque canino en Málaga se hizo en el año 2011, bueno, fue en el distrito Bailer Miraflores, otro en el parque de Güellín, y así poco a poco poníamos ya hasta 14 parques caninos. La primera escuela municipal canina de España se puso aquí en Málaga, porque es muy importante educar a los perros y a los propietarios de los perros también, pero el propietario del perro tiene que ser conocedor de que su perro tiene que estar educado y, evidentemente, su perro pues deberá de cumplir las órdenes que le digan su dueño. ¿Por qué? Porque después tenemos la suerte de que en Málaga tenemos una ordenanza con el bienestar animal de la más avanzada de España, donde se permiten entrar, por ejemplo, con la mascota en cualquier establecimiento. Eso es muy importante. Es decir, hemos hecho, hemos dado los pasos necesarios para que Málaga, que nos planteamos en su día que fuera una ciudad pet friendly, pues lo sea. Lo sea no solo porque los políticos tengamos muchas ganas, sino porque encima se han puesto las medidas necesarias para que se consigan. Y es cierto también que hay un acuerdo con el Grupo Municipal Ciudadanos para fomentarlo, ¿no? De hecho, creo que prácticamente todos los acuerdos que presenta el Grupo Ciudadanos en esta moción están dentro de ese acuerdo, ¿no? Y el siguiente paso era lo que no pudimos meter en ordenanza. Todos los grupos, especialmente el Grupo Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular, teníamos mucha inquietud en que la esterilización, si no fuese obligatoria, fuese semiobligatoria en la ciudad de Málaga y, bueno, por aspectos normativos, el ayuntamiento, ningún ayuntamiento tiene la capacidad de obligar, ¿no? Es una competencia que está en la comunidad autónoma. Pero, como no hemos podido hacerlo en ordenanza, bueno, de ahí está esta propuesta del Grupo Ciudadanos, de la cual está dentro de ese acuerdo o ámbito de colaboración. Y la idea será que vamos a intentar trabajar para que el dinero, los 200.000 euros que dimos para la gratuidad del ADN de las personas en desempleo, como hasta el día de hoy, bueno, no se está utilizando mucho, apenas hemos gastado un 25 %, teniendo en cuenta que ya el ADN es obligatorio, que ya la policía local, aquellas personas que no tengan la prueba de ADN hecho. Ahora mismo están, digamos, informándoles de que en breve serán sancionados, una campaña informativa, a partir de que acabe estos 15 días que se ha puesto de plazo la policía local, será sancionado, por lo cual el número será muy alto. Así que esas ayudas irán decayendo, porque serán haciendo el análisis. Bueno, y como está consenso, había consignado 200.000 euros, si sobrase dinero, estamos haciendo, intentando que el dinero sobrante, que no se va a utilizar para ADN fuese para esterilizaciones. Igual, con el mismo requisito, sería para aquellas personas que no tuvieran recursos económicos, en este caso en situación de desempleo. En fin, hay muchas casuísticas, pero también hay que hacerlo ágil para, desde el punto de vista de que el trámite municipal sea lo más ágil posible y no pedir papeles, que es el caso del ADN, con aquellos desempleados, simplemente con llegarse a una OMAC y hacer una declaración responsable de que está amparo y que el perro suyo no necesita aportar nada más para que se le dé el bono del ADN gratuito. Pero, por tanto, digo que se han hecho muchas medidas muy importantes. Otra, lo del ADN. Y el ADN, sí me gustaría explicar que tiene un claro efecto positivo para llegar a ese sacrificio cero. Desgraciadamente, hace pocos días veíamos un caso, no sé si era la provincia de Cádiz, donde un PPP, un perro potencialmente peligroso, bueno, en este caso, pues agredió a un niño y no pudieron identificar al propietario. ¿Por qué? Porque le había arrancado el chip. Eso con el ADN no hubiera pasado. En ese caso, en Málaga, con la prueba de ADN hecho, se hubiera podido identificar quién era el propietario. Desgraciadamente, el chip, bueno, tiene las funciones que tiene, pero tiene imperfecciones, como ese caso. Al ser un elemento físico, puede ser extraído y, en este caso, el maltratador no tendrá ningún tipo de miramiento en arrancarle la oreja o lo que sea necesario al perro, porque ya que si lo que maltrata, créanme que arrancarle el chip va a ser mínimo en cuanto a preocupación para este maltratador. Con el ADN, lo haga como lo haga, se va a poder detectar e identificar al propietario y, por tanto, con las acciones correspondientes. Por eso, creemos que el ADN sí que va a tener un claro reflejo en que se va a abandonar menos animales y que se van a maltratar menos animales, porque de una manera indelible se va a poder localizar al propietario. Pues medidas como estas son las que creemos que vamos liderando de las ciudades, especialmente las no norteñas. Hay que decir que en el norte de España tiene una sensibilidad histórica, que posiblemente en el sur haya venido más tarde, pero ahora los que hemos escogido esta sensibilidad estamos tirando del carro con bastante fuerza e ímpetu y ahí sí que quiero agradecer a todos los grupos políticos. Así pues, a la moción tiene nuestro voto completo, señor Casar. Señor Cortés. Gracias. Ah, perdón. Juan, por completar. El tema de la policía, efectivamente, tenemos lo que se llama el Gruprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza, pero también es cierto que ahora, con el nuevo sistema de gestión del ADN, pues vamos a tener que especializar aún más a la policía en todo el procedimiento y, por tanto, sí estamos de acuerdo en que se estudie. Vamos, porque realmente estamos en una casuística distinta a la que teníamos ahora un año, ¿no? Entonces, vamos a estudiar si al final concluimos que hay que meter más policías en el Gruprona o concluimos en que hay que crear una especie de unidad especializada por distrito. Con todo esto, siempre enfocándolo en el concepto de que estamos con el ADN, pero como a día de hoy no tengo una decisión tomada, pues estoy de acuerdo en que se estudie. No compromiso, sino que se estudie. Y luego, un detalle, cuando hablemos de los cazadores, por favor, no generalicemos. Igual que hay muchos colectivos, algunos cazadores. Es que veo que hablen con ustedes cazadores genéricamente y en absoluto. Yo mismo soy cazador y soy, como bien saben ustedes, un más que amante de los animales. De hecho, el primer parque canino lo hice yo siendo el concejal de Baila y Miraflores. Entonces, puesto que es un colectivo muy amplio, el de los cazadores, no nos ofendamos porque, por supuesto, en la viña del señor hay de todo. Efectivamente, de mis perros y de mi gato. Gracias. Muchas gracias. Señor Casas, segundo turno. Gracias, presidente. Yo quería comentar un par de temas con la señora Begoña, doña Begoña. Lo primero que dice usted es que el marco idóneo son las ordenanzas. Yo creo que no. Yo creo que el marco idóneo es la mesa de negociación, porque podemos decir muchas cosas, hacer muchas ordenanzas, pero si no se ve como un reflejo presupuestario no es una realidad. Entonces, para eso. Luego, dos, creo que entenderle mal, o creí entenderle mal, porque decía usted que nosotros votamos en contra, no sé qué. Yo le voy a recordar que las ordenanzas han salido gracias al Partido Popular, con el apoyo del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos. De hecho, íbamos a hacer una rueda de prensa, los tres, y usted, señora Medina, no apareció. Y, además, luego la ordenanza se reformó y aprobó meses después. Incluso firmamos el manifiesto con el alcalde. Por lo tanto… Sí, señor Casal, por ahí terminando. Otro turno. Señora Espinosa, si es necesario. No. Señora Ramos, tampoco. Señora Galindo. Sí. Leal, señor Cortés, que lo mismo que usted me ha rectificado a mí, me ha dicho que no todos los cazadores hacen lo mismo. Yo le voy a decir que usted tampoco puede ser amante de todos los animales siendo cazador. Por matices, ¿no? Por matizar todo. Sí, por hablar de matices. Muchas gracias. Señora Medina. Sí, por aclarar. A ver, para nosotros sí que el marco de la ordenanza es el marco idóneo para avanzar en todos los aspectos, porque tiene obligaciones y derechos, que es fundamental. Y luego, con respecto a las ordenanzas, que efectivamente fueron aprobadas por los tres, por el PP, por el Ciudadanos y por el Grupo Socialista, se aprobaron sin nuestras enmiendas. Esa enmienda que yo le he dicho antes, que no fueron apoyadas por el Grupo de Ciudadanos. Es decir, que fuimos tan generosos que, aun no aceptando nuestras enmiendas, sí apoyamos la ordenanza, porque queríamos seguir trabajando en conseguir los objetivos. Insisto que muchos de ellos están recogidos aquí, en esta moción que usted presenta y que aquí está el documento que se presentó en esa mesa de negociación el 16 de noviembre del 2016. Y, señor Cortés, es verdad, tiene usted razón. No todos los cazadores son maltratadores, pero el problema está que los maltratadores se aprovecharán de esa gratuidad de la que hacíamos referencia. Gracias. Bueno, imagino que el señor Cortés dirá algunos cazadores que dramatizar también con lo de los cazadores. En fin, no creo que podamos generalizar en nada, ¿no? Yo mi segundo turno no lo voy a utilizar. Pasamos a la votación. Punto 5. Aparte del 5 también, ¿no? Venga, pues por un lado votamos puntos 1, 2, 3, 4, 6 y 8. Unanemidad. Ahora votamos punto 5. 9 votos a favor y 4 votos en contra. Y punto 7. 11 votos a favor y 1 voto en contra. Bueno, vamos a la siguiente moción. La moción cuarta y la siete son muy similares y, además, hay un amplio consenso y, por tanto, no vamos a debatir. Voy a leerlas. Moción punto 4. Que presenta el Grupo Municipal Málaga Ahora relativa a la adopción de medidas respecto al uso de las toallitas para el baño. Y la número 7. Moción que presenta el Grupo Málaga Ahora relativa a las… La primera es de Málaga para la gente. La leo de nuevo. Málaga para la gente relativa a la adopción de medidas respecto al uso de toallitas para el baño. Y la de Málaga Ahora es relativa a las emisiones de desechos a la costa en el medio de diciembre. Como en ambas mociones hemos hablado todos los grupos y estamos de acuerdo, pues no vamos a debatirla. Así pues, si os parece, pasamos a la votación directamente. Pues leo las cinco. Relativa, bueno, moción que presenta la palabra para la gente relativa a la adopción de medidas respecto al arroyo de la ciudad y de la inundabilidad, que también estamos todos de acuerdo. Por tanto, las tres mociones las votamos conjuntamente. Unanimidad. Unanimidad. Y lo mismo ocurre con las seis. Es que había agrupado por temática, ¿no? Las seis, moción que presenta el Grupo Málaga Ahora relativa a la proliferación de palomas en los distritos de la ciudad. Aquí estamos también todos de acuerdo. Queríamos incluir la palabra cotorra, pero como el acuerdo habla de aves, entendemos que está también cubierta. Así pues, votamos. Moción número ocho. Moción que presenta el concejal no escrito de Juan José Espinosa relativa a la realización de una encuesta anual sobre el funcionamiento de los servicios de las empresas privadas en parques y jardines. También estamos todos de acuerdo. Mientras nadie diga lo contrario, pues votamos. Bueno, pues ya hemos terminado las mociones. Unanimidad. Pasamos a las preguntas y comparecencias e información de las delegaciones de Gobierno. Vaya, hombre. Pregunta que formula el Grupo Ciudadanos. Si le parece, se la damos siempre por escrito, como todas las preguntas. ¿Vale? Y punto diez. Solicitud y comparecencias de la comisión de pleno que formula el concejal del Grupo Más y Racionalistas para que informe sobre la situación del IMASA III. Señora Medina. Sí, muchas gracias. Bueno, pues hemos pedido esta comparecencia un poco en la línea de que desde este Grupo Municipal Socialista seguimos trabajando en el tema del IMASA con respecto a tener información sobre las cuentas de la empresa y sobre la gestión de la misma. El día 15 de diciembre se aprueba por la Junta de Gobierno una modificación en cuanto a una serie de certificaciones o más bien gestión que se va a llevar a cabo a partir de ahora en la empresa del IMASA III y en la cual también se aprueba una partida de 6,8 millones de euros respecto a la compensación del desequilibrio económico del periodo de enero de 2017 a abril que fue cuando, digamos, finaliza la empresa. Aunque ahora se aprobó después una siguiente prórroga. Bien, en cuanto a este acuerdo que se lleva por la Junta de Gobierno, nos llama poderosamente la atención porque ustedes aquí reconocen, después de que este Grupo Municipal ha estado insistiendo mucho sobre el tema del acuerdo del 2005 por parte del equipo del alcalde de la ciudad de una modificación del contrato con la parte privada, donde le daba el voto de calidad, donde le daba también el voto de calidad en cuanto a los convenios, como también al servicio y a las inversiones. También ahí se aprobó lo que era el beneficio del 2% a la parte privada. Ustedes aquí solamente hablan de un cambio de finalidad de las inversiones, lo que hace usted referencia o hace referencia a esta Junta de Gobierno local. Y a la vez que plantea, obviamente, que es obvio que la amortización no es necesaria, puesto que ya la empresa dejó de funcionar o terminó todos sus, digamos, sus activos en cuanto a esa fecha, que digo, de abril de 2017. Pero donde nos queremos detener es en el tema de la compensación. Ustedes saben que desde hace bastante tiempo venimos insistiendo desde el Grupo Socialista el tema de la deuda que tienen los privados respecto a la asistencia técnica que se le aplicó en la compensación económica y donde, en el 2014, el interventor de este ayuntamiento exigió la devolución de esa asistencia técnica en la compensación, puesto que la compensación no son servicios, sino son incrementos salariales. Bien. A lo largo de la comisión de investigación hemos visto que no se pagó por parte de la privada la deuda que tiene con la empresa. Nosotros tenemos ahí el 49 %, por tanto, hay una deuda con la empresa y hay un agujero de esa deuda que la parte privada no ha pagado. Entonces, lo que le queremos preguntar, señor Jiménez, puesto que, además, usted también hizo ese informe para la Junta de Gobierno para la aprobación de este… De estos acuerdos hay una partida, digo, de 6,8 millones de euros para, digamos, dejar las cuentas a cero y empezar, digamos, la prórroga ya un poco todo, digamos, empezar una prórroga todo, insisto, a cero. En esos 6,8 millones lo que le preguntamos, señor Jiménez, es si está incluida la deuda de la parte privada de ese 1,4 millones de euros de la reclamación que le venimos haciendo a la parte privada de esa asistencia técnica. Y, además, también le pregunto si en esa partida hay, además, algo que hemos descubierto y que queremos que usted nos lo confirme, que los socios privados no renuncian a cobrar esa asistencia técnica de la compensación y están haciendo factura aparte de esa asistencia técnica y, por tanto, el importe se ha incrementado en la deuda, se ha incrementado cerca de los dos… más de dos millones. Nosotros calculamos 2,4 millones de euros. Le quiero preguntar, señor Jiménez… La parte privada no está dispuesta, al menos entendemos, no está dispuesta a renunciar a la asistencia técnica de la compensación, a cobrar la asistencia técnica de la compensación y está facturando esa asistencia técnica aparte, en un recibo aparte, y se ha ido la deuda a más de dos millones de euros. Por eso, lo que yo le quiero preguntar, señor Jiménez, si usted es consciente de eso, supongo que lo sabe, que nos lo confirme y nos confirme qué está pasando con esa deuda, por qué el Ayuntamiento de Málaga tiene que poner el dinero a la parte privada de la deuda que no ha hecho frente. Bien. Lo primero, los 6,8 millones de euros de la compensación, esto ya se aprobó en el Consejo de Administración de Limasa de abril y lo que, de alguna manera, se hace es reconocer esa factura que ya incluso fue pagada en abril. Eso fue, como sabéis, creo que fue llamada incluso una propuesta del Grupo Socialista. Creo que se solicitó que hubiese un Consejo de Administración para cerrar, para liquidar la empresa a fecha 17 de abril o 16 de abril, ya no me acuerdo el día, que era cuando se hubiese extinguido la empresa Limasa. Y así se hizo y en ese Consejo de Administración, pues, se dijo ¿cuál es la compensación? 6,8 millones de euros, que exactamente esa misma cantidad. Eso es exactamente lo mismo, es reconocer el pago de la compensación a la fecha de abril del año 2017. Eso, por un lado. Es el mismo dinero, ¿eh? Que ya se pagó, pero era un reconocimiento. Lo que hemos aprobado en la Junta de Gobierno local, básicamente, es una manera…, se ha cambiado la forma de las certificaciones para que sea mucho más claro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se estaban certificando en base al contrato del año 2000. Con lo cual, hay una serie de servicios, por ejemplo, la red de baldeo fija. La red de baldeo…, ese servicio no existía en el año 2000 y se estaban haciendo con una serie de certificaciones extraordinarias y era…, bueno, estaba bien, pero lo que hemos hecho ahora es…, oye, vamos a adaptar las certificaciones ordinarias. ¿Qué es la certificación ordinaria? Es lo que se hace todos los días, el trabajo ordinario. Entonces, claro, esos servicios que en el año 2000 no existían, ahora se han pasado de ser extraordinarios a ser algo ordinario porque es diario. ¿Para qué? Para que las certificaciones extraordinarias sean eso, lo extraordinario. Por ejemplo, ¿qué es extraordinario? Pues un plan de limpieza especial en verano. Eso es extraordinario. Y lo demás tiene que ser todo ordinario. Por eso se ha hecho esta modificación de las certificaciones. O sea, por tanto, la aprobación de la Junta de Gobierno ha sido la modificación de las certificaciones para que quede mejor, digamos, estructurado. Y dos, aprobar esos 6,8 millones, que era la compensación hasta el mes de abril del año 2017. Una pregunta por la asistencia técnica de la compensación. Yo te puedo hablar de las cuentas del ayuntamiento a Limasa, lo que pagamos nosotros. Nosotros todos los años le pagamos la compensación a Limasa y le hacemos una monedicía y le restamos el valor de la asistencia técnica de la compensación. Es decir, nosotros pagamos una compensación y te restamos la asistencia técnica, que esas son las cuentas del ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento de Málaga no le paga a Limasa el valor de la asistencia técnica de la compensación, que son los que nosotros tenemos que velar. Y eso no se está pagando. O sea, se paga y se le resta, y se le quita. Para que no tengamos que estar esperando a que nos paguen, como usted dice, del año 2014, para que no nos peguen que nos paguen, nosotros es, si yo tengo que pagar X, te voy a pagar X menos la asistencia técnica de la compensación. Pero siempre hay que recordar que la compensación no es dinero para los privados. La compensación, que es lo que se modifica ahora también, será exclusivamente el sobrecoste, o sea, el sobresueldo a los trabajadores que cobran por encima del IPC. Desde el año 2000, los trabajadores desde el año 2000 hasta ahora tenían que cobrar su sueldo, que cobraron el 2000, más los incrementos de IPC. Por distintos motivos, se decidió, este ayuntamiento, subirle el sueldo por encima. Pues ese de por encima lo tiene que pagar el ayuntamiento y se llama compensación. La compensación es dinero para los trabajadores, no es para los privados. Yo eso siempre lo quiero dar claro. Sí, es el segundo turno. Sí, lo que no me ha aclarado, señor Jiménez, es si en esos 6,8 millones está esa deuda, porque poner a cero y, digamos, reconocer el pago y tener la empresa, digamos, ya liquidada de alguna manera como tal, esa deuda estaba ahí. Es decir, que nosotros teníamos un agujero de más de 1,4 millones de euros, porque eso se retrajo de una o se quitó de una certificación de un servicio que se hizo. Por tanto, el dinero se quita, pero había que ir a hacer el ingreso, que es el ingreso que tiene que hacer la parte privada. Como cuando hacemos el cierre, no han ingresado ese dinero, que es lo que quiero que me diga, que no lo han ingresado, está en la certificación, porque si no, seguimos teniendo esa deuda con los privados. Eso es la realidad. Y segundo, aunque usted retraiga y quite de la compensación, como usted ha dicho, retraemos la asistencia técnica de la compensación, el interventor dejó claro que la asistencia técnica no se puede aplicar en la compensación a los privados. Por tanto, no tiene usted que quitar nada, sino lo que tiene que hacer es no ponerla. No ponga usted la asistencia técnica, ¿por qué la quita? Porque la ha puesto. Y el interventor dijo que no se pusiera. Por tanto, no estamos cumpliendo lo que dice el interventor. Entonces, yo lo que quiero que me aclare, señor Jiménez, es dónde está esa deuda que tienen los privados con la empresa. Efectivamente, yo lo he dicho antes, el 49% es dinero público nuestro, que estos señores se llevaron íntegramente el dinero de esa asistencia técnica, que no lo han devuelto. Y yo quiero saber dónde está ese dinero y si nosotros, efectivamente, le hemos adelantado, para cuadrar las cuentas, hemos adelantado la deuda que tienen los privados con nosotros. Sí, pero es que se están confundiendo con conceptos. El dinero de la asistencia técnica de la compensación a los privados no se paga con la compensación. Nosotros hemos puesto a cero la compensación. Hasta abril del 2017, solo 6,8, la compensación estaba a cero. Pero es que si los privados le deben dinero a la IMASA, no se paga con la compensación ni se deja de pagar con la compensación. Eso serán entre sus cuentas, que cuando se liquide la IMASA, ahí tendrá que pagarlo. No sé si me he explicado. La compensación no tiene nada que ver con el dinero para los privados. Nosotros no regularizamos nuestras cuentas con los privados con la compensación. No tiene nada que ver, ¿eh? Es que la compensación es dinero del ayuntamiento a la IMASA para que le paguen los trabajadores, no es para los privados. Eso es la asistencia técnica, lo que se lleva a los privados, pero no la compensación. O sea, cuando hemos regularizado compensación, es la regulación del sobrecoste laboral de mano de obra, pero no del dinero privado. Los privados ganan, cobran la asistencia técnica. Y esa, claro que la cobran. Ojalá no la cobraran, pero la cobran. O sea, que no querramos decir que si es que la compensación la hemos puesto al día y qué pasa con ese dinero. No, son dineros distintos. La compensación es mano de obra. Y la asistencia técnica que no le han devuelto los privados a la IMASA se tendrá que compensar cuando se liquide la empresa, con el fondo de reversión que tienen que darle. Entiendo yo que cuando tenga que dar fondo de reversión, te dirá, oye, tengo que dar X menos lo que me debe. Pero eso es la IMASA, no el ayuntamiento. Nosotros como ayuntamiento cobramos nuestro dinero y nos lo gastamos en un plan extraordinario de limpieza que nos lo gastamos. Cuando nos devolvieron lo que dijo el interventor, que por cierto lo dijo a estancias del área de Medio Ambiente. Es que fuimos nosotros los que dijimos, y usted, este dinero no lo tenemos muy claro. Devuélvanoslo. Se hizo un informe, creo que lo firmó el director general, donde validaba todo eso y por eso nos devolvieron el dinero. O sea, que nosotros fuimos los que pedimos ese dinero. Pero es, sí, esto, la compensación no tiene nada que ver con el dinero por los privados. La compensación es dinero que el ayuntamiento de Málaga le paga a la IMASA para que el sobresueldo que tienen los trabajadores con respecto al IPC se pueda pagar. Sobresueldo, entiéndase, mejoras de convenio. Bueno, hay más turnos. Bueno, si no hay ruegos, Sergio se ha ido. No, va, pero hay dos riegos más. Digo Sergio porque siempre es el habitual. Rosa. Gracias, Raúl. Nuestro ruego es relativo a lo que está pasando, a esos huesos que se han encontrado en el parque que era el antiguo parque cementerio San Miguel. Bueno, entendemos que es una situación que, cuando se encuentran huesos humanos, exceden incluso a las competencias del ayuntamiento, porque entiendo que tienen que ir ya por vías judiciales, etcétera, etcétera. Pero lo que hace a la competencia del ayuntamiento y hasta que esa situación se aclare y ver qué medidas se van a tomar, pues sí rogamos que desde el ayuntamiento haya total colaboración, incluso si tiene que cerrarse ese parque hasta que se aclare de dónde vienen esos huesos y hasta que se haga la limpieza que requiere o las actuaciones que requieren, pues si hace falta un cierre, pues que se cierre y que no tengan los niños y las niñas que encontrarse situaciones tan desagradables como con huesos humanos en un parque infantil. Todo eso es nuestro ruego, va relativo a ese tema. Muchas gracias, Rosa. Bueno, yo más o menos entiendo la preocupación, porque es normal y es compartida y, bueno, un poco lo que se está haciendo, ¿no? Parece ser, esto nunca se sabe, pero parece ser que a raíz de que la ley de Parque Jardines plantara una serie de árboles, de palmera especialmente, al excavar, parece ser, se removió la tierra, se plantaron los árboles, bueno, y se movió la tierra y parece ser que aparecieron una serie de huesos. La Policía Nacional se llevó los huesos para llevarlos, creo que al Instituto Anatómico Forense. Nosotros hemos hablado con la…, especialmente, bueno, hemos mandado una carta al comisario provincial, bueno, para que nos informe al menos de los resultados de ese estudio, bueno, por tener más información. Y lo que sí hemos hecho, especialmente con Parque Jardines, hemos creado como un protocolo para que en el caso de que esto vuelva a suceder, no ha sucedido nunca, ¿eh? Ojo, siempre hay que decirlo, que en todos los años de vida de este parque nunca se han…, bueno, no tenemos constancia de que se hayan encontrado huesos. Bueno, pues en ese caso, como el cementerio de San Miguel está anexo y hay personal allí en el propio cementerio, bueno, pues que tiene un nombre más técnico, bueno, para en ese caso que sean los trabajadores de San Miguel los que recojan los huesos, los depositen y después, pues, bueno, el trámite ya sea bien Policía Nacional, pero que haya una coordinación en el caso de que haya una plantación entre Parque Jardines y Parce Masa vía cementerio de San Miguel. Y cuando tengamos los resultados de la policía, bueno, pues ya ante todo veremos a ver qué podemos hacer, porque, bueno, hay que entender también que es una situación difícil, anómala, ¿no?, de que se han encontrado los restos sin saber de dónde vienen, sin saber si hay más, aquellos muy grandes, en fin, una situación difícil hasta que al menos podamos saber, bueno, la información que nos pueden dar, que son los años que tengan esos huesos, para tener a lo mejor algún tipo de idea de si es algo… El ruego era el mismo, porque nosotros desde primera hora, además, se pusieron en contacto con nosotros justamente las personas que estaban paseando el perro y encontraron los huesos, se pusieron en contacto concretamente conmigo. Y a partir de ahí nosotros solicitamos explicación, mandamos una carta al área de medioambiente, y yo quería eso, preguntar en qué situación se estaba, si se había hecho alguna gestión, porque, de hecho, después volví, hicimos una vuelta por el cementerio, por ver cómo estaba aquello, y aún había restos por allí. Entonces, pequeños restos. Decir qué actuaciones. Ya he dicho que si ya están en conversaciones con parques y jardines para que se limpie bien aquella zona, se recojan los restos, y también nosotros expresamos nuestro desconcierto, porque entendemos que desde el 95 a 2007 ya estaban todas las actuaciones finalizadas y al aparecer, además, huesos de grandes dimensiones, ¿verdad? De hecho, al plantar unas palmeras, también hemos podido comprobar que había trozos de lápidas, que entendemos que cuando se desmantela un cementerio pueda haber restos y que a lo mejor estos restos pues de trozos de mármol, etcétera, sea relleno del parque, pero claro que no es de recibo, es que aparecieran estos huesos. El ruego era, pues lo que ha explicado ahora mismo el delegado de Medio Ambiente es las actuaciones que se estaban haciendo, porque no hemos recibido por escrito ninguna respuesta. Entonces, queríamos saber, la policía se ha puesto ya en contacto, se han comprobado que son restos humanos y las actuaciones que se estaban haciendo por parte del área de Medio Ambiente. No he recibido la carta de respuesta porque nosotros no hemos recibido todavía la pregunta. Yo imagino que esta mañana no la hemos recibido. Y sí que lo que, pues sí que ha comentado que hay restos, los restos que hay ahora mismo son de ladrillo antiguo, de alguna loza, algún azulejo, pero no hay más restos de hueso, que estuvimos también el otro día viviendo, restos ya no hay ninguno más de hueso. Hay restos de algo furerario, ¿no?, pero más lápida, losa, lápida tampoco, más losa y ladrillos antiguos. Señora Medina. Puedo decir que sí había, hasta la semana pasada, había algún resto por allí. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad que este es un tema realmente delicado y que nos tiene que preocupar un poco a todos por lo sucedido. Por eso, desde el Grupo Socialista también nos hemos interesado por el asunto y hemos querido hacerlo a través de un escrito al área para pedirle que nos vayan informando de todas las investigaciones que se vayan produciendo y que, por tanto, bueno, conozcamos qué es lo que ha ocurrido y luego también sobre las medidas que se tengan que tomar en el futuro sobre el asunto. Por eso, yo sí le ruego que, si nos puede contestar, cuando tenga toda la información, al escrito que formuló este Grupo Socialista respecto a este asunto, insisto que hay que tratarlo con la máxima prudencia y, sobre todo, es verdad, con la preocupación de lo ocurrido que, obviamente, pues se genera esa preocupación pensando de que aquellos, bueno, pues que en el cementerio se adecuó de manera que se recogieron todos los restos y que en el parque no hay nada. Por tanto, bueno, pues que se aclaren todas estas situaciones, esta situación y que tengamos toda la información posible para, bueno, después tomar las medidas necesarias que conduzcan a una tranquilidad también para todos. Gracias. Muchas gracias. Sin un más ruego, muchas gracias a todos. Levantamos la sesión. Gracias.